¿Qué tal amigos de Gloob? Bienvenidos al resumen de Masterchef México en su tercera semana de febrero. Antes de comenzar este video te pido que le des click al botón de suscribirse y a la campanita para que cada que subamos un nuevo video, YouTube te notifique y no te pierdas absolutamente de nada. Vamos a comenzar con que Masterchef México estrenó este viernes 12 de febrero un nuevo episodio lleno de nuevos retos y sorpresas para los cocineros, que en su momento eran solo siete en busca de un lugar en la final. Los cocineros tuvieron como chef invitado a Juan Emilio Villaseñor, nombrado el cocinero del año en Guanajuato para ofrecerles una masterclass donde prepara un pollo ahumado con chile de ajo, salsa de hierbabuena, lechugas asadas y demás. En el reto de esta noche los participantes tuvieron que cocinar sobre un ring de boxeo, para lo que tuvieron que elegir un guante con numeración y de esta forma saber cómo serían los enfrentamientos. En el primer round David y Herubiel se enfrentaron cocinando pechugue de pollo, el ganador enfrentó a Adriana y así sucesivamente conforme la numeración. Dame tu opinión, ¿te gustó esta dinámica de la producción? Déjamelo saber aquí abajo en la cajita de comentarios. Por otro lado, el chef Herrera decidió consentir a todos aquellos apasionados que deseaban derrochar amor en el 14 de febrero, con una misteriosa caja que en su interior guardaba algunos platillos ideales para tener una rica comida o cena el día de San Valentín. A través de sus redes sociales el chef Herrera reveló que manjares tiene en su interior esta caja color blanco. Para iniciar contiene dos porciones de sopa de chile poblano con pistache y un toque de alcaparra, pues esta comida está pensada para degustarse en pareja. Como plato fuerte está terrina de puerco a la naranja, además de dos hogazas de pan artesanal elaborado en una panadería local, a lo que se suma una ensalada de papa con crema. Como esta comida romántica debe tener su lado dulce, el chef Herrera añadió una pieza grande de pan de elote y como se trata de una comida o cena romántica, un brindis no puede faltar, por lo que este paquete también lleva una botella de vino tinto. ¿A ti te hubiera gustado comer todo esto con tu pareja el día del amor y la amistad? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios Y para finalizar, pues desafortunadamente no todo fue felicidad porque el viernes fue de eliminación. Masterchef México nos ha sorprendido con la eliminación de uno de los famosos integrantes de la competencia y fue Adriana quien no pudo contener el llanto. Los jueces eligieron a José Luis como el eliminado de la noche, provocando la tristeza de sus compañeros y la del propio ex integrante. Fue David quien reveló que José Luis fue uno de sus mejores amigos en la competencia, por lo que probablemente lo extrañará muchísimo, pues ambos lograron llevarse muy bien. Por su parte fue Adriana quien no pudo evitar llorar por la despedida de su amigo, ya que aseguró que quien más merecía estar en la competencia era él. José Luis demostró ser uno de los competidores más reconocidos de la cocina más famosa de México por su gran desempeño. Sin embargo, la inseguridad que demostró este viernes pudo ser el motivo de su expulsión. En esta ocasión observamos que el ex participante demostró a los jueces que temía por salir del reality show. Fue la chef Betty quien le mencionó que no debía preocuparse pues su experiencia era muy importante. Como lo vemos en la competencia, el chef Herrera reveló que las empanadas que realizó eran muy grandes y con mucho relleno, mientras que el chef Herrera mencionó que a la masa le faltaba cocimiento. ¿A ti te afecta que haya salido José Luis? ¿O tú qué crees? ¿Merecía salir? ¿Se merecía quedar? Cuéntame tu opinión aquí abajo en la cajita de comentarios. La competencia de Masterchef está muy cerca de llegar a su final y los integrantes del reality deberán poner todo su empeño para poder ganar. Y bueno amigos de Gluck, esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó este video, no olvides compartirlo con toda la comunidad de chefs. También, si quieres conocer toda la cobertura que tenemos acerca de este reality show, no olvides visitar el sitio www.gluck.mx. Nos vemos en la próxima.